No, 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 no. No puede titubear tanto a Benjamín. Así no resulta convincente, ¿comprende? Pues yo hago lo que puedo. Vamos a repasar otra vez la declaración. Es que no va a ser nada fácil. A mí el inspector Velasco me parece un hombre inteligente. Permítame que lo dude. Lo es. Por eso Benjamín tiene que estar concentrado y atento. El inspector querrá ponerle a prueba. Yo no sé si seré bueno en esto. Pues tiene que serlo. No puede fallar, Benjamín. Bueno, pues esto fue después del bautizo. Que yo dejé que Rosalía, doña Rosalía, se fuera a consolar a su hija, Carolina. Y me fui a la fábrica. Porque de pronto, claro, se me había olvidado. Benjamín, titubea demasiado. Benjamín, no puedo dudar. ¿Por qué se indicaría a Velasco que está mintiendo? Es lo que quiere. Sí, y que me encierre en la cárcel por perjuro. También eso es lo que quiero. No, eso no va a pasar. No puede pasar. Imagínese lo que pensaría Velasco si descubre que nosotros estamos detrás de este testimonio. Se da cuenta, Benjamín. Bueno, pues voy a intentarlo de nuevo. ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. Pero vamos, que yo quiero hacerlo. Esa mujer tiene que volver a la cárcel. Gracias, Benjamín. Yo vi a Marina salir de casa de doña Adela Silva el día que mataron a don Germán. Eso está mejor. Está mucho mejor. Ahora sí le veo seguro de lo que dice. Fue después de la fiesta del bautizo. Rosalea se había ido a consolar a su hija y yo, por de repente, me acordé que se me había olvidado en la fábrica la tartera y que necesitaba para la comida del día siguiente. Y fue de camino cuando la vi. ¿Y ella le vio a usted? Me extrañó que no me saludara, pero bueno, no debió verme porque estaba al otro lado de la calle. ¿Y por qué no fue usted a saludarla? Ella parecía que llevaba prisa y yo tampoco quería pararme. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era volver a la fiesta del bautizo por si acaso regresaba Rosalía y necesitaba un hombro amigo. No, no, no. No creo que sea conveniente meter a un tercero como Rosalía. Mejor día que Marina llevaba mucha prisa y que no le vio. Bueno, y que usted también llevaba prisa por recuperar... La tartera. La tartera. Sí, eso es mucho mejor. Es más natural. Bien. ¿Por qué no declaró todo esto antes? No le di importancia. Y luego cuando acusaron a Marina pues pensé que no era relevante. Pero luego cuando la han puesto... ¿Qué? Pues que... ¿Y si esa mujer salía de casa de doña Adela porque ella misma había sido la que había matado a don Germán? Esa idea me quitaba el sueño desde el mismo día en que la dejaron en libertad. Felicidades. Velasco le creerá. Yo solo espero que me perdone por mentirle. Tenemos que darnos prisa o vamos a perder también. Lo siento. Me he entretenido más de la cuenta con Velasco. Vámonos. No, no pienso darle la satisfacción de que nos ve oyendo de ella. Buenas tardes. Precisamente estaba hablando con la señora Aranda sobre Arganzuela y me he acordado de vosotras. ¿Y eso por qué? No sabéis cuánto añoro aquellas cenas tan agradables en vuestra casa. Debe ser la única. Discúlpanos, Marina, pero tenemos prisa. Vamos a perder el tranvía. Es una lástima. Quería aprovechar este encuentro casual para pasear un rato juntas. ¿Se está tan bien en libertad? Disfrútala mientras puedas. Claro que sí. Y por eso quería daros las gracias. Especialmente a ti. Vámonos, Aurora, por favor. Me gustaría poder invitaros a algo. De no ser por vuestra ayuda aún estaría en la cárcel y no podría estar disfrutando de mi libertad. Así que reconoces que la cárcel es donde debes estar. Yo no he dicho eso. Pues a mí me ha suenado una confesión. Simplemente celebro que no haya pruebas en mi contra. Lo cual es lógico dada mi inocencia. Ya. Celia, no hay pruebas contra mí. Y en cuanto se celebre el juicio seré una mujer completamente libre. Tú misma lo has dicho. Habrá que esperar al juicio a ver qué pasa. Claro. En fin, no quiero entreteneros más. No vayáis a perder el tranvía. Seré descarada. Déjala. Cuanto más engreída y segura esté, podrá cometer un error más fácilmente. Ahora estoy más segura que nunca que hacemos bien con el testimonio de Benjamín. ¿Qué buscas? ¿Puedo ayudarte? Necesito los informes de los últimos pacientes que han ingresado en el hospital. Los dejé aquí encima de la mesa. ¡Ay! Esos informes. Acabo de acordarme. ¿Sabes dónde están? Sí. En la basura. ¿Cómo? ¿Qué en la basura? Le aseguro que yo tampoco lo sabía. Pero resulta que Benjamín vio salir a Marina de casa de Adela justo el día en que asesinaron a Germán. Qué casualidad que aparezca un testigo cuando más se le necesita.